bienvenidos una vez más a mi canal para lo que no para los que no me conocen me llamo idealiza díaz gracias por estar aquí muchísimas gracias entonces yo no voy a hablar muy justificadamente porque yo no soy así pero mi gente llegue a la conclusión que yo dije pero yo no puedo poner vídeo yo no voy a poner música en mis vídeos pero yo no sé de qué hablar porque yo no me siento yo siento como que yo no hablo de un tema que se relacione con todo el mundo entonces yo dije o pero estamos todos pasando por la misma situación entonces yo dije porque no mejor en vez de yo estoy un vídeo silencioso ya que youtube no me deja poner la música que yo quiero porque intenté ponerle música al vídeo anterior y no dejó que nadie lo viera entonces yo dije van a tener que tener el vídeo sin nada o sea literalmente viendo nada mudo entonces dije vamos a hablar vamos a la porquería porque qué que más voy a hacer yo porque ni ni a mí me gusta ver vídeos silencioso entonces yo dije bueno vamos a hablar o sea vamos a hablar del tema entonces como ya haya llegado un punto donde ya yo no sé qué más hacer hasta tiktok me puse a hacer por el aburrimiento entonces yo dije bueno vamos a hacer un maquillaje mientras hablamos de la misma vaina bueno no hablamos de la misma vaina porque yo voy a hablar simplemente para todo lo que yo estoy sintiendo lo que estoy viviendo día a día pero si te quieres quedar viendo este vídeo muchísimas gracias si te piensas quedar si no antes que te vayas o antes que salgas de este vídeo suscríbete dale like y luego si quiere vete como podrán ver ya tengo las cejas terminadas ya me puse mi primer y mi cremita que es algo para hidratar la piel no es nada de que guau una crema específica una crema no una crema simplemente para hidratarme la cara y use mi primer pueden usar cualquier primer que tengan en puse mi pintalabio y ya me exfolié los labios porque es me estoy exfoliando los labios últimamente estoy siendo muy profesional entonces yo últimamente me estaba haciendo primero los ojos y luego me hago lo que es la base todo lo que tenga que ver con la cara entonces quiero hacer algo diferente hoy hoy me quiero hacer la cara primero y luego me quiero hacer todo lo que tenga que ver con los ojos después primero yo me pongo después que yo me ponga el primer y que yo me ponga mi cremita bien rica excusen el la música que yo tengo es que están fregando están haciendo los platos no haciendo los platos no como es que en otra parte fregando están lavando los trastes muy internacional yo pues siento yo voy a coger mi press powder que es polvo usando este este se llama press powder de maybelline fits me maybelline pero ustedes pueden usar un polvo translúcido yo tengo el polvo translúcido pero a mí me gusta utilizar el polvo translúcido ya cuando vamos a su ejemplo ya yo me termino el bronceado entonces yo me aplico el polvo translúcido vamos a su ejemplo si tengo el contorno muy oscuro entonces yo uso el polvo translúcido o el polvo de banana que es este eso es lo que yo uso más o menos para arreglarme si me queda la cara muy 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 bronceada eso es lo que yo arreglo pero antes de yo aplicarme todo lo que es la base y todo lo que es el bronceado yo primero me pongo el press powder voy a buscar la definición no es que me quiero dar en la muy gringa no 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 pero en realidad se me fue de la cabeza entonces cojo y lo pongo en toda la cara ya yo como que mi nariz no retiene la base no sé si es porque porque antes yo me la hace así o sea yo primero me hace la cara luego me hace a los ojos entonces ahora yo estoy haciendo como que primero los ojos y luego la cara donde no entiendo si mi nariz como que dijo como que devuélvete para mi rutina que me gusta más como van ustedes con esta con esta cosa porque yo estoy que como que yo no es que yo salía de mi casa señores porque yo no salgo de mi casa o sea yo ni salía de mi casa ni ahora ni hoy ni nunca o sea para así de así una semana ok que un fin de semana que diga está bien yo salía todo chévere pero yo no salía de que diario de que que hay si vamos para acá vamos para allí no yo era todo normal en mi casa pero ahora es como que señores o sea ya yo no hayo que hacer aquí ya yo no hayo que hacer en serio yo no encuentro que hacer qué qué hace uno en una situación así porque que ya yo movió todo de la casa ya yo ya yo me he hecho todo tipo tratamiento de la piel de las uñas de los labios de que de las pestañas que de los cabellos para que el que calma que más va a ser uno que más que más va a ser uno entonces yo he llegado a un punto que yo no quiero ni salir a afuera yo no quiero ni salir yo no quiero ni salir a botar basura porque que yo tengo miedo porque para los que no saben yo tengo una niña de dos años y yo no puedo estar arriesgándome a estar saliendo a la calle así a no que eso que uno tiene que cuidar y que todo otra vez no yo le yo yo tengo miedo y no es que yo no es que yo diga que uno no se esté cuidando porque yo tengo una máscara para estar en la casa yo tengo una máscara para salir al supermercado yo tengo una máscara para salir al carro yo tengo una máscara para salir a ver el correo y de guante ni hablemos de guante ni hablemos donde me entiende es como que tú me excusa pero yo le tengo terror yo no quiero ni tocar la puerta yo no quiero nada o sea en serio en serio yo no quiero que a mí me hablen de salir ahora mismo pero eso está llegando a un punto donde ya a todos nos está poniendo de mal humor en esta casa principalmente idealiza no hablo en general hablo solamente por mí pero es algo que señores o sea esto esto no es para todo esto no es para todo el mundo y ya yo no sé qué más uno tiene que hacer ahí están a la policía yo qué sé yo voy a ver si yo estoy editando este vídeo y se escucha ahí está una policía parando porque hay un vecino por aquí de aquel lado de la calle que esa gente aquí están haciendo un par y los otros días para los otros días o sea un pari un pari los otros días o sea yo es que yo veo una valloe pero mi gente con no vamos a coger una cosa más en serio como con una cosa más en serio para cosas tan las cosas tan feas la cosa está fea está demasiado fea pero yo quisiera yo voy a ver si yo estoy editando este vídeo y no sé no se escucha la gente está haciendo esto mucho más difícil de lo que uno pensaba que la gente lo iba a hacer porque como tú me entiendes principalmente yo yo pensaba que como uno vive en nueva york y como que yo creo que estamos en un país en un país tercer mundista donde o sea o sea no nos vamos a meter eso pero como estamos en un país donde donde uno tiene más más conocimiento más tecnología más como que está más avanzado tú dirías oh la gente va a hacer más caso la gente va a tener más conocimiento de lo que está pasando de 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 los riesgos que se toman pero no mi amor no no por aquí pasa una desgracia todos los días corriendo la tipa el problema mío no es que se pueda o no se pueda mi gente el problema mío es que si tú quieres tu vida tú tratas de evitar a toda costa todo lo que está pasando y ella no usa máscara y no usa guantes ella tiene que vivir cerca por aquí si yo me hago famosa y alguna vez tuve este vídeo hasta quedarte hasta quedarte tu maldito golpe y tú me excusas pues si en esta casa se está tomando medidas muy muy estrictas aquí nosotros no estamos aquí hay tres menores mi dueña manita que son de 11 y 12 y mi niña y una tiene asma la del medio mi manita del medio ella está bien gracias a Dios ella como que no tiene ningún tipo de dificultades pero mi niña a ella le hicieron una operación muy cerca del pulmón no muy cerca del pulmón le extrayeron una masa del pulmón entonces yo no me estoy arriesgando a perder a otra persona que yo amo porque eso yo no puedo pasar por eso otra vez no puedo pasar por eso otra vez aquí estamos tomando todo tipo de medidas así que si tú quieres venir a mi casa tú tienes que pasar por esas medidas y tú me excusas pero lamentablemente es la pero para la gente que tienen que tienen un caso señor o sea que van a las escuelas no a ok ustedes me entienden como ustedes están haciendo con estos muchachos aquí porque yo tuve que mandar la manita a mi a fregar como otra vez es con pique que ella está fregando es con pique que ella está fregando pero adivinen qué no es que yo sea mala es que si uno no le pone a ellos como que algo que hacer ellos se van a acostumbrar porque que señores hasta yo me estoy acostumbrando a esto señores yo me voy a dormir casi a las 3, 4 de la mañana casi a las 3, 4 de la mañana a veces hasta las 5 a veces son las 5 y yo como que ah ahora que me voy a dormir entonces si uno lo acostumbra si uno lo acostumbra ustedes se imaginan que va para esto esto no va para bueno pues si levantarse todos los días que si que si ponen que están presentes que si que si entienden una tarea que vamos a hacer un proyecto todo yo a mi me tocó a mi me tocó todo gracias a Dios pero yo contenta porque yo como que ahora tan siquiera uno tiene más más tiempo de de uno como que compartir con ellos y pelear con ellos porque los de manita mía como son hermanas mías yo discuto y yo le mando a hacer de todo total no es que ella tenga otra opción verdad pero ok voy a terminar todo esto y luego regreso porque si yo hablo durante todo el maquillaje este video va a ser como de 20 30 minutos y yo sé que muchos gustos solamente vienen a ver el jodido chime y luego se me van sin ver el video entero sin suscribirse sin darle like así que voy a terminar esto y luego regreso ok ok y como ya podrán ver terminé con la cara entonces ahora vamos a continuar a hacer los ojos porque ya no queda de otra ya no hay ya no hay vuelta atrás así que vamos a hacer los ojos entonces yo estaba viendo algo que yo quiero hacer hace mucho pero yo no lo quiero recrear no es recrear yo lo quiero hacer a mi manera que es diferente son dos cosas muy diferentes como ustedes saben que yo soy pobre yo no voy a comprar cosas nuevas si tengo las que estoy usando y también yo voy con lo mismo de siempre el James Charles Palette vamos a usar esos verdes esos verdes así aunque no sé si voy a usar el amarillo o el rosado pero ya ustedes verán cuál de los yo elija si es que elijo el amarillo o el rosado y vamos a usar también el Neon Bright como aquí tenemos varios tipos de verde que es verde oscuro verde neon como verde encendido como dice uno y hay amarillito así hay como que en este tono que es como un tono más como que bien vivo brillante y luego es bien bajito bien pastelito y hay mucho rosado también entonces vamos a ver qué sale después del verde porque yo tengo mucho tiempo sin hacer verde o yo no he hecho yo no he hecho verde yo nada más hice el verdito aquel que hice el otro día y fue como con chinchín ahí es verdad entonces el verde sin gracia es medida oro mucho por ti y que Dios se tenga en tu verdadero caos y no he hecho 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 solo lo hago no me es igual esta me subo encima y yo vaya bien como me llamo de dentro cuando compartíamos un sentimiento cuando los besitos detengo que te tenían delirando cuando te tenía deslizante Mi celular por un error llegó a tu foto Que este momento mami Que me tiene loco Esta nota de aire Que te dejo un comentario Despacio Despacio Y como podrán ver Ya yo hice todo, ya yo hice los ojos Ya yo hice la cara, me quité el polvo Porque ya se estaba como que Cocinando demasiado Porque en inglés Pero ahora solamente vamos A esperar que mis pestañas Se sequen, la hega se seque un poco Y luego no las vamos a poner Bueno yo me la voy a poner Pero para los que no saben Yo estoy pensando Bueno no estoy pensando Porque ya yo lo hice Pero para los que no saben Yo voy a tener Voy a abrir mi propio negocio de pestañas No he hablado Mucho sobre el tema porque Con todo lo que está pasando Se me está haciendo Un poquito imposible Obtener mis pestañas Y que me lleguen todas mis cajas Y toda mi cosa Entonces Estoy esperando Que me llegue todo Antes de yo Hablar sobre el tema ¿Por qué estoy esperando que me llegue todo? Porque una vez Ya yo haya Obtenido todas mis cajas Mis tarjetas Mis Todas mis pestañas Todos mis productos Mejor dicho Todos mis productos Ya se me va a ser más fácil Tomar fotos De mis pestañas En su caja Con todo su logo Y ya todo va a ser Como que más formal Entonces Yo No me recuerdo que día Pero yo puse O hay fotos De Dos de mis pestañas Que son la 1028 Y Isa Esas dos son las que Me llegaron primero Pero Ahora nos vamos a estar poniendo Preciosa Las pestañas se llaman Preciosas Déjame enseñársela Yo creo que la de gas de seco Pero Estas son hechas Estas se van a llamar Preciosas Déjame ponerme Estas son preciosas No que son preciosas Que se llaman preciosas Perdón Pero estas son preciosas Hola ¿Quieres ver a mi mamá? Mira Díjame Díjame Sí Ay ahora sí quiero hacer maquillaje Estas se llaman Preciosas Y aquí está Mi pechocha Señores Esta muchacha Ella ve maquillaje Y se pinta Toda la cara Y todo Ok Toma 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 No Ok 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 Sponge Sponge Mira Tú vas a ponerte Ponte 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 Ella no es pendeja ¿Y cuál es? Ya ella me ha dañado Todo señor Y yo que no tengo Ok Ok ¿Quieres un lipstick? ¿Lipstick? Sí ¿Quieres un lipstick? Venga vamos a ponerte lipstick ¿Lipstick? No No Tú dijiste que no Ok Toma brush No Eso sí Eso sí quiere Porque que ella no Y son niños Y supuestamente son inocentes Y lo abrió solo Y tú me cusa Pero Pero You need a brush Baby Ah You're showing Show Pink Pink That's pink Pink That's pink 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 Mama's using pink Pero Let me use it Because I have to use the pink Pero I have to use pink Baby This is what I'm using You like mommy's makeup? ¿Te gusta maquillas de mama? She's like no De nuevo Si no he hablado del tema Es porque Yo siento que todavía No estoy preparada Para hablar del tema Solamente tengo Unos productos Ya tengo mi web Mi página web O sea ya tengo Yo tengo la página web Tengo todo comprado Simplemente que No me han llegado Todos los productos Que he comprado Ya Yo he hablado Con los vendors Que son los que me están Me están mandando Todo tipo de pruebo Todo Todo tipo de Productos que necesito Para mi página web De pestañas Por ahora Solamente quiero Hacer mi negocio De pestañas No sé si en un futuro Vaya a vender algo más Pero por ahora Todo será De pestañas Y En eso estamos Señores Estamos en prosperar Sola Y con la ayuda De gente Que están Solamente Siempre con uno Porque No hay otra manera Como mi cámara Se descargó Yo no soy Madre ahí Y eso que la puse Cargante de grabar Pero Ya Ponte aquí Vídeo Y si le gusta Este tipo De video Déjenmelo saber En los comentarios Allá Abajo Después de esto Voy a hacer más TikTok Porque me gustó TikTok Aprendí como Se y bailé Muy modía Se o siete Baile Adiós Adiós Adiós